A ritmo de villancicos, esta coral ha dado la bienvenida a la Navidad en la Casa Amparo. Después de tres semanas de trabajo, su tradicional Belén, compuesto por cientos de piezas y ornamentos, luce en todo su esplendor. Algunas de ellas datan de cuando, en su tercera planta, albergaba un orfanato de niñas. Pero también se renueva año tras año, con nuevas figuras como esta. Eso sí, siempre representan a personas importantes en esta residencia. Hasta el 7 de enero puede visitarse este Belén, que es uno de los más grandes y visitados de la capital aragonesa.